Porque una causa abierta por presunto contrabando de azúcar derivó en serias acusaciones contra algunos fiscales. La denuncia fue realizada por otra agente del Ministerio Público. A mediados del mes de mayo, la fiscal María Estefanía González fue apartada de la unidad anticontrabando por exigencia de la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Industria y la Unión Industrial Paraguaya. La cuestionaron por haber solicitado la liberación de 640 bolsas de azúcar incautadas en diciembre del año pasado. Incluso la denunciaron ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Según la fiscal González, estudios laboratoriales confirmaron que el azúcar es de origen nacional por lo que correspondía devolverle a la firma granos y cereales, cuyo representante insistió también en la legalidad de la carga y que la Dirección de Aduanas tiene previsto ejecutar una reverificación. El mayor daño es a la reputación de la empresa, sin duda. Y eso quizás es un daño que no se puede medir fácilmente, pero nos genera un gran gasto. Perdemos clientes porque ven las noticias y piensan que es una azúcar que lo van grabando. Y hoy en día tenemos como clientes a la mayor industria láctea del país, a la mayor empresa gaseosa, a los supermercados más importantes. Y si mañana sale el asesor fiscal Fuster que abrimos un sumario por contrabando, esos clientes dejan de comprar. Mientras continúa la discusión sobre la legalidad o no de la carga de azúcar, tanto en el ámbito administrativo como penal, la fiscal María Estefanía González lamentó su separación de la unidad anticontrabando y la falta de apoyo de sus superiores que supuestamente protegen a otros fiscales que incluso fueron grabados extorsionando, pero que ni siquiera fueron sumariados.